También desde el punto de vista del empleo se han tomado medidas hoy importantes para no solamente hacer frente a esta epidemia desde la perspectiva sanitaria, sino también desde la perspectiva económica, que es igual de importante para miles de familias que ven cómo los ingresos caen, cómo su futuro se tiñe de nubarrones, cómo pierden los puestos de trabajo, cómo los ERTE se agotan y cómo en definitiva no ven una salida. Por eso la Administración está de su lado, sigue siendo un aliado de los madrileños, que lo están pasando mal económicamente, y hoy se ha autorizado una nueva inversión de más de 90 millones de euros para los años 2020 y 2021, que incluyen diversas líneas de actuación, pero que persiguen fundamentalmente ayudar a la formación de personas desempleadas en la Comunidad de Madrid. De esta forma, lo que buscamos es mejorar la empleabilidad y las posibilidades de reincorporación laboral de muchas personas que, lamentablemente, han perdido su puesto de trabajo en estos últimos meses. La primera línea de estas ayudas es una línea que está dotada con casi 70 millones de euros, que incluye dos líneas de subvenciones, la primera de ellas dirigida a impartir cursos de forma presencial o online a personas desempleadas y una segunda línea que está orientada a personas desempleadas con discapacidad intelectual en nuestra región. La segunda línea de ayudas es una línea por valor de 17 millones de euros, orientada a desarrollar cursos de formación, en este caso dentro del sistema de formación profesional para el empleo, y, además, en colaboración con los ayuntamientos y entidades locales de nuestra región. Y, en tercer lugar, una tercera línea de ayudas de inversión para el empleo por valor de 3,2 millones de euros, que tiene como objetivo apostar y reforzar la formación con prácticas profesionales no laborales en nuestra región.